Y ven ustedes cómo cambian las cosas, porque ahora Oscar de la Hoya va a aprovechar, saludos Mario de Puerto Rico, Oscar de la Hoya está aprovechando el río revuelto y van a empujar a su figura de redes sociales, me refiero a Ryan García, a una pelea que se supone que es difícil, pero que la puede ganar y si la gana ya tiene la puerta y la llave para ser considerada una figura de relumbre el nuevo Canelo y ustedes se van a reír de mí cuando les diga el nuevo Canelo, pero recuerden algo, el mundo hoy del boxeo se compone mucho de fans casuales, yo estoy seguro que a mí no me siguen fans casuales porque realmente son la gente más joven, la gente que llega y se va, que le interesa poco y están atentos a otra cosa y Ryan García encarna ese tipo de héroe y de ídolo, si él le gana al Pitbull Cruz lo van a vender, le juro que lo van a vender como que es la octava maravilla y después va a estar de inmediato a ir a pelear contra Cambosos o contra David Haney si gana y por ahí quien dice termina de campeón y es la nueva gran figura, porque lo van a vender ahora aprovechando todo este revolú que hay con Canelo Álvarez y bien ustedes, el CMV automáticamente el día después que pierde Canelo ordena esa pelea, ¿a quién le hacen creer que eso no lo prepararon con Oscar de la Hoya? por favor, eso fue totalmente diseñado aprovechando una circunstancia, es decir, el CMV está para el lado que calienta el sol porque no le escuché una sola palabra, no le escuché una sola palabra a Mauricio Sulaimán dando, capaz que la hubo, pero yo no la vi no le vi salir a los medios, no le vi dar la cara y no le vi asociarse a la debacle de esa derrota de Canelo Álvarez no lo hizo en ningún momento, me llama poderosamente la atención, sí vi al presidente de la AMV más allá de que no había ningún título del CMV, lo cual es extraño que no colocaron algún título de esos que a ellos le gusta poner cuando pelea Canelo algún cinturón, por eso veo que dio un paso al costado para quedarse atrás y no se ha picado por todos los efectos y las consecuencias que tuvo esta derrota y lo otro que les quería también comentar, es que me llama poderosamente la atención de que nadie, nadie, y esto es algo novedoso, nadie ha desafiado a Dimitri Vivol a ustedes no les ha llamado la atención, que había una fila, que muy bien Canelo Álvarez decía que era la fila del Payday porque todos estaban esperando su cheque, y resulta que ahora que alguien lo venció no aparece nadie, no aparece nadie que diga yo quiero pelear con Vivol y ganar a Vivol para demostrarle que yo podía ganar me llamó la atención eso, el zurdo Ramírez tiene una pelea pero tendría que estar golpeando la mesa pidiendo la pelea urgente Charlo tendría que estar pidiendo pelear en 168 contra Vivol David Benavides tendría que estar pidiendo pelear contra Vivol nadie, nadie habla nada, o sea, como que se les vino el mundo a los pies porque uno que cobró apenas 5 millones de dólares le ganó a Canelo Álvarez realmente eso es para volverse loco con esto, sí, él pelea al zurdo ahora pero el zurdo tendría que estar hablando de Canelo Álvarez sin duda alguna me preguntan, esto es bueno responderlo, el zurdo Ramírez era el rival mandatorio de Vivol y si lo sigue siendo, yo creo que ahora el sábado y esto también es importante, que bueno que lo mencionaron porque es bueno tocarlo, ustedes recuerdan en diciembre pelearon los dos al mismo tiempo peleó el zurdo contra un cubano y peleó Vivol contra Salamobo la pelea del zurdo era eliminatoria para enfrentar a Vivol la Asociación Mundial de Boxeo se hicieron los tontos miraron para otro lado porque estaba la pelea de Canelo con Vivol pero yo creo que ahora van a tener que reactivarla si hay exigencia yo voy a esperar que pase la pelea yo estoy seguro que así como hicieron con Ryan García y el Pitbull Cruz el lunes va a estar Oscar de la Hoya golpeando la puerta de la casa de Gilbertico que ahora vive por acá, por Estados Unidos creo que está acá cerca de Orlando, de la Florida yo sé que está viviendo aquí y yo creo que va a estar Oscar de la Hoya que tiene muy buena amistad con él y dice Gilbertico, es el momento por favor, hagan la convocatoria la obligatoria de Vivol contra el zurdo porque en definitiva ya estaba determinada y yo creo que vamos a amanecer el lunes con esa pelea claro, el zurdo tiene una pelea fácil ahora y yo creo que esa pelea es la que viene para Vivol yo creo que van a aprovechar a metérsela está tan mal Canelo que no tiene fuerza para reclamar nada en este momento entonces va a quedar para más adelante la revancha contra Vivol y es posible que salga la pelea del zurdo y esa obviamente es un peleón desde todos los ámbitos gracias Arnaldo desde todos los ámbitos esa sería un peleón y yo estoy seguro que eso se va a cocinar este fin de semana después de la pelea del zurdo porque yo creo que como sea Oscar de la Hoya va a tratar de remar en aguas más tranquilas ahora que perdió Canelo y aprovechar el bajón de Canelo para tratar de recuperar todo lo que perdió cuando se fue a Canelo Golden Boy se fue a pique sin Canelo entonces yo creo que ahora van a tratar de recuperarse con el zurdo y con Ryan García y la novedad esperar que va a pasar con obviamente Jaime Munguía que Jaime Munguía estaba allí en Las Vegas viendo la pelea incluso hizo opiniones sobre el combate y es de esperar que en cualquier momento Munguía le salga una pelea de verdad yo no sé si va a pelear con Daniel Jacobs pero tiene creo que va a salir algo por ese lado creo que van a aprovechar mucho cuando el león duerme los leoncitos salen rápido a tratar de comer algo de lo que no comió el león yo creo que es lo mismo no digo que Canelo sea un león pero era hasta hoy o hasta estos días quien dominaba totalmente la promoción boxística promotor empresario el boxeador número uno libra por libra todo lo que ustedes quieran todo no pasaba sin saber lo que iba a hacer Canelo para hacer todos los movimientos partió Canelo quedó sin rival quedó sin saber qué hacer y yo creo que están todos aprovechando a ver ahora los movimientos estamos en semana de negociaciones llamadas telefónicas oye qué hacemos contra quién peleamos lo que sea pero todos quieren aprovechar este vacío que se ha producido a raíz de lo que ocurrió con Canelo Álvarez es el vacío de Salud